Cuando se está en tu amor, es cuando fluye el reloj y se busca solución. Cuando se está en tu amor, es cuando se está en tu amor, es cuando fluye el reloj y se busca solución. Cuando se está en tu amor, es cuando fluye el reloj y se busca solución. Cuando se está en tu amor, es cuando fluye el reloj y se busca solución. Cuando se está en tu amor, es cuando fluye el reloj y se busca solución. Cuando se está en tu amor, es cuando fluye el reloj y se busca solución. Cuando fluye el reloj y se busca solución. Entonces tú fluye el reloj y se busca solución. Cuando fluye el reloj y se etme la reloj. No, no, no Voy pateando las piedras que están sobre la mía Pero ya para qué Pero ya para qué ¡Bravo, bravo, bravo!